buenas a todos hoy voy a hacer este vídeo como si estuviera en directo luego lo emitiremos porque nos surge hubo ayer un malentendido y no lo he podido hacer antes es el análisis sobre el acto de sumar de yolanda díaz y bueno todas las cosas que ha habido un poco entre bambalinas así que bueno vamos a ver qué se cuenta yolanda en primer lugar muchísimas gracias por haberme invitado a este evento es todo un honor estar en el mismo escenario que una política de la altura de yolanda díaz que creo que es lo mejor que tenemos en este país o sea que muchísimas gracias más pelota no se puede ser este se supone es un tiktoker claro que como militantes de verdad no tienen y gente combativa tampoco pues tienen que traer a lo que les queda si os podéis podéis ver aquí en la parte baja la media edad de la gente y obviamente un proyecto juvenil que llame a las masas juveniles a la transformación de la sociedad precisamente no tienen y luego si os fijáis siempre están con lo de la inclusividad los racializados defiendo una política suicida con la inmigración podéis ver la cantidad de inmigrantes que van a sus actos se nos llama locos nos llama generación de cristal cuando nos preocupamos por cuestiones tan importantes y cuestiones tan trivial o sea tan es que claro alguien solo hace tiktoks pues nos habla básicas en esta cultura en esta sociedad como es la salud mental como es que no queremos que nos exploten laboralmente no no somos unos quejitas es que no queremos tragar simplemente hace décadas los obreros paraban el país precisamente para este tipo de cosas tu querida yolanda lo que ha hecho es pactar con la patronal de hecho como hizo rufián y con ciudadanos sin embargo tu generación y no quiero generalizar porque en todos los sitios hay gente loable que desde luego tienen que ayudar a probar lo que hay pero gente como tú sois la imagen de lo que es la generación de cristal entonces no te hagas daño a ti mismo y no digas estas cosas porque es ridículo porque es como si te ha peleado aquí estamos para ya pero es que esas generaciones como tú dices si han peleado sin embargo la tuya no está demasiado ocupada con el tiktok hacerlo entonces hemos venido porque no queremos seguir más claro ellos iban a luchar que ha habido hasta muertos en las luchas obreras en españa y tú estás haciendo la super lucha y haciendo de menos a los demás por ir a un acto de yolanda porque eso es la lucha suprema fijaos la cara de esta tía en pan de así que orgullosa estoy y es como cállate ya y queremos bueno bueno como se nota en los primeros puestos ahí se ponen a gente que destaque ciertas cosas pero en lo que es el bulto de la gente ahí fíjate ahí no hay es emanciparnos y queremos poder hacerlo si queremos emanciparnos pues las otras generaciones emancipaban antes no es por nada con yolanda díaz al frente del ministerio hemos conseguido algo que creíamos que era imposible qué le pasa a este señor no sé qué le pasa a este señor pero desde luego qué le pasa a este fijaos se ha muerto es que imaginaos estar ahí durante horas mira vamos a ir a analizar las caras fijaos este este está sufriendo está uff estoy jodido que acabe ya esta está muy jodida también está en grande uff madre mía este algo malo y grave le pasa pero es que este se ha muerto fijaos eh este se ha muerto se ha dormido el cabrón es que es normal es que es es terrible esto y que los sindicatos de clase estuvimos reivindicando en la calle hace más de 10 años con huelgas generales si que lleváis 10 años sin hacer porque habiendo habido y ha habido gobiernos del PP porque porque estáis poniendo el puchero si es que eso a lo que os dedicáis estoy hablando de dejar atrás la reforma laboral del año 2012 de mariano rajoy es que es de risa de verdad los sindicatos en españa son lo más sistémico que hay eh es que no son ni sindicatos racionarios son sindicatos de hacer así y que les den los billetes y fuera y lo demás les da igual todo que gente eh de verdad por todo esto el proyecto sumar que hoy se presenta aquí nos hace recuperar es que está muy jodido este perdonad que lo diga otra vez pero es que mirad las caras está luchando a muerte por no dormirse pero a muerte está ahí luchando a brazo partido para no dormirse a muchas mujeres y hombres la esperanza en que mucho se el mundo mucho más amable que malos son eh que malos son hablando eh y de cuidados es posible somos el espejo en el que se está mirando mucha gente en europa somos la esperanza de la izquierda española y de la izquierda europea española no sé que tiene esta gente de reivindicación española lo desconozco mira es que está muy jodido este de aquí me llamaba mucho la atención querida Ada lo voy a decir una vez más eres un orgullo eres un orgullo has convertido Barcelona en un referente internacional gracias está peloteando a Colau ¿por qué? porque no quiere que vaya con Podemos y quiere que vaya con ella obviamente o sea no es por otra cosa porque a nadie le gusta Ada Colau a nadie absolutamente a nadie pero me hace mucha gracia oh es un ejemplo has convertido a Barcelona en un referente puede que no esté mintiendo es un referente en falta de seguridad criminalidad masificación de la inmigración formación de guetos islamización de todo lo malo o sea puede ser un ejemplo de todo lo malo eso sí pero más allá de eso yo la verdad es que no veo de que puede ser ejemplo ejemplo de lo que no hay que hacer podría ser ¿no? pero más allá de eso Colau por estar aquí toda la charocracia está ahí que ridículo de verdad como está Barcelona de mal querido Alberto esta mujer una cosa vosotros pensáis que esto se ha hecho después de una comida o algo así y se han tomado unos orujos o algo porque yo de verdad les veo como con no chispa de en el sentido bueno de la palabra sino chispa en el sentido ya sabéis ¿no? no voy a decir exactamente qué porque si no es todo el tipo que me denuncian pero pero como que les veo un poco achispados gracias por tu labor en el gobierno pero sobre todo por tu enorme generosidad gracias por tu puñalada a Pablo Iglesias así en el cogote muchas gracias por apuñalarle después de ese abrazo ridículo que se dieron en Sol no sé si os acordáis que era el abrazo de la vergüenza por el cual se juntaron todos ¿no? en Unidas Podemos y sacaron menos votos que en las anteriores perdieron votos o sea eso está claro perder votos perdieron votos y ahora claro como ve que Podemos no va bien pues Garzón quiere mantener la butaca y se va con Yolanda dice gracias por ser valiente como si hubiera estado la guerra ahí en el frente o haciendo algo que realmente le repercuta negativamente por valores por principios pero eso no pasa ¿por qué? porque Alberto Garzón está muy ocupado hablando de la fruta del tiempo gracias por saber estar donde hay que estar gracias por saber estar donde hay que estar ¿puede haber una palabra más vacía? son las palabras más vacías que eso me voy a colocar de ministro como lloro qué bonito es todo qué vergüenza la Rita madre mía la Rita maestra está ahí con su baño de masas en plan de oh sí esta vez nos vamos a vengar de Pablo oh Pablo te vamos a hacer mucho daño no voy a hablar de la salud mental ¿te imaginas? no voy a hablar de la salud mental porque eres un no voy a hacer eso pero hubiera estado bien voy a hablar de tu inteligencia para un nuevo proyecto de país gracias por estar aquí gracias por estar aquí o sea y fija las caras que pone con estas cosas se viene como arriba y parece como el muñeco la novia del del muñeco este diabólico del Chucky no sé por qué se pone así es como que se redbulliza se viene como arriba y está en pan de el rejón lo que hemos hecho y le vamos a hacer a Podemos y es como veremos a ver qué pasa veremos a ver qué pasa yo creo que a lo mejor hacéis una guerra fraticida y os destruís mutuamente sería idóneo Íñigo perdón estamos convencidas que la política útil es clave para recuperar la esperanza querida Duval principio de esperanza no lo abandonemos nunca no se puede cambiar la vida de la gente sin esperanza y sí lo vamos a seguir haciendo ¿por qué habla ahora de Duval también? de verdad falta que esté Samantha Hudson y ya está en todo todo el circo el principio de esperanza para todas aquellas personas está Duval y el uruguayo este humorista es malísimo menudo esperpento de gente que quieren seguir cambiando la vida madre mía Duval hemos demostrado hemos demostrado que la política con mayúsculas es otra cosa es algo que me maravilla dialogar dialogar y dialogar el que no piensa como nosotras dialoguemos más con esas personas para llegar a puntos de encuentros sí diáloguemos hagamos política con mayúsculas a mí me hace gracia esto del dialogar dialogar cuando está apuñalando a Podemos brutalmente que son quienes encumbraron a Yolanda me es bastante curioso y lo del dialogar ¿dialogar con quién? es que es que su perspectiva de cómo hacer política con esto de construir un positivo es que parece un acuache emocional es que es verdaderamente patético y no tiene nada que ver con la política real y va a llegar un momento en que las máscaras se van a caer y van a quedar como verdaderos idiotas aquí podemos ver a Gabriel Rufián que está muy enfadado que dice entiendo que útil bueno porque también ella tira como un dardito dice entiendo que es útil entiendo que útil es pactar con Garamendi y con Ciudadanos una reforma laboral sin unos salarios de tramitación y una indemnización digna a cambio del aplauso y la financiación suficiente para apuñalar a quienes te pusieron donde estás está escocido Rufián pero sí que es verdad que es que ha apuñalado a los que la encumbraron y no me queda muy claro si le va a salir muy bien la apuesta no me queda muy claro porque todos estos que están menos colados en Barcelona el resto yo no creo que puedan sustituir la estructura de Podemos a ver de dónde llega el dinero y a ver otras cuestiones porque Podemos como se presente aparte como dividir al voto puede hacer mucho daño de que se vayan los dos vamos que los dos se vayan a su casa de que van a acabar muy mal van a sacar muchos diputados menos y aquí ya Rufián saca su vena graciosa y dice los Simpsons ya predijeron como te iban a contar lo de sumar y Podemos en plan sumar fantástico Podemos terrorífico cuando obviamente esta imagen habría que eliminarla y habría que dejar esta en donde da la verdad pero así es Rufián seguimos y mirad ya los fija como chupa cámara este tío mirad el de la izquierda atentos atentos y mirad ya lo sabía antes pero he aprendido en este tiempo que la política útil no es votar en contra de una reforma laboral con el PP y Vox por puro politiqueo esa reforma laboral que permite que hoy tengamos aquí está criticando a los INDEP 14,3 millones de asalariados indefinidos en España esa política laboral que dice que de verdad esto es ridículo y da igual que se ponga a dar aquí en plan soy la fasionaria porque ella sabe que no es así la reforma laboral no ha facilitado las cosas a los trabajadores de hecho incluso se ha precarizado en muchas cuestiones así que esto es sacar pecho de mentir de repetir una mentira muchas veces y que parezca que es verdad por el hecho de que se pone a gritar y no es verdad que hoy uno de cada dos trabajadores y trabajadoras son indefinidos no son los contratos solos es que esas personas tienen ya hoy vidas estables y quien vota en bueno habría que ver si tiene esa vida estable habría que hablar del salario real habría que hablar del tema del despido había que hablar de muchas cosas Yolanda pero bueno es un mitin pero es una reforma laboral con el PP y con Vox imaginaos pero es una reforma laboral con la patronal así que deja de hacer demagogia barata es una reforma que has pactado con la patronal entonces déjate de historias de PP o de Vox porque la patronal estaba a favor de tu mierda de reforma imaginaos qué pasaría si hoy no tuviéramos esa reforma laboral quien hace nada o sea no hubiera cambiado nada sustancial eso se llama politiqueo no es política de la pero si tú eres la reina del politiqueo y del todo es bonito y del cuachin emocional por favor respétate un poco grande patética de verdad y mirad otra vez la esperanza la esperanza en un mundo que no nació ayer viene de muy lejos además habéis visto lo que hacen se van a ver como así la esperanza de un mundo que no viene ayer obviamente pero qué gilipollezo estás diciendo obviamente el mundo nos ha creado ayer ¿de qué estás hablando? viene de los grandes proyectos transformadores mira la cara de este tío de aquí está ¿qué está diciendo? por favor sacadme de aquí que han ensanchado nuestra democracia a lo largo de la historia pero ¿por qué habla de la democracia como si fuera una cosa de miles de años? si es que incluso desde su visión pastelera de la transición es desde la transición no son tantos años esa esperanza que viene de las revoluciones liberales de la constitución de Cádiz pero esta mujer de verdad tiene algún tipo de problema de algo la constitución de Cádiz era en esencia conservadora para empezar la primacía en las cortes de Cádiz la tuvieron los conservadores o sea eso es una cuestión ya de saber lo mínimo de historia posteriormente a esa constitución lo que vino fue otra vez el absolutismo en ninguno vamos en ese momento quitando el seseno democrático y pocas épocas más la república y poco más no ha existido incluso habrá gente que llega aquí ni siquiera pero no ha existido esto que está diciendo como la democracia ese ser de luz que en España no ha existido o sea esos periodos el periodo de a partir de la transición depende de de quien hable del periodo y de la posición que tenga pero hablar de como si hubiese una constitución en el tiempo continua es absurdo es absurdo y lo de la constitución de Cádiz yo creo que es un desconocimiento absoluto de cuál era la realidad de esa constitución vamos de que ni siquiera se la ha leído no olvidemos que entronca con el mejor constitucionalismo y nos hablaba del derecho a ser felices no lo olvidemos hacemos política para que la gente sea feliz ¿qué está diciendo por favor? está comparando la época de la constitución que era una guerra una insurrección contra el invasor con el ser felices ¿no le da vergüenza decir estas idioteces? y aquí hay otra tía que se ha dormido o sea Yolanda es una killer o sea empieza a hablar y duerme a todo el mundo y mirad al de abajo o sea está a punto de morir también y este de la izquierda también se ha dormido o sea ¿cómo lo consigue? está durmiendo a todo el mundo no es tan bonito todo mira se acaba de despertar este cabrón se ha despertado con los aplausos esa esperanza que viene de la segunda república de la lucha por las libertades durante la dictadura que viene de la sociedad vamos a ver está hablando de periodos que ha evitado la guerra por cierto en los que la gente hacía lucha armada esa resistencia contra el franquismo es que había grupos armados luchando no era bonito el maquis no era bonito como dice ella era violento la invasión de Valde Arán era una invasión en plan era algo violento porque las cosas no se consiguen con diciendo bueno con discursos patéticos melodramáticos de bonito y ser feliz así no se consigue nada así solo se engaña a la gente está como con los guiñoles engañando y tomando por idiota a la gente eso es lo que está haciendo Lady Paro que por cierto me han criticado por usar el término de es un término de la extrema derecha mira es un término gracioso y lo voy a usar porque me da la gana usarlo ya que no le guste bueno pues no pasa nada que no me vea pero es que sindicalismo que en España los sindicatos son del gobierno que son actores de la conservación de lo que hay o sea que estás diciendo Yolanda combate en el sindicalismo porque es muy importante para la vida de la gente por eso la extrema derecha lo combate pero que extrema derecha Vox que tiene un sindicato no se es ridículo de verdad mira Vox ha dicho estos sacan mucho dinero con el sindicato vamos a montar uno vamos a hacer lo mismo y eso es lo que ha pasado comisiones y UGT no luchan nada más de 10 años sin hacer una guardia general deja de mentir y de engañar a la gente y viene también del ecologismo y de la lucha de las mujeres vivan las mujeres libres si venimos desde ahí pero por qué hay hombres fijaos este dando haciéndolo de las palmas mirad esta es por qué hay hombres que aplauden esto no les da vergüenza como hombres es nuestra memoria democrática memoria democrática de verdad que intentan usurpar términos pervirtiendo la historia y retorciéndola para intentar amoldarlo a su discurso terrorífico esta es la memoria de nuestro país sí es un país feminista pero es un país machista y heteropatriarcal o cis heteropatriarcal o es feminista en qué quedamos no puede ser una cosa y la contraria qué mal está Yolanda yo me pregunto por qué hay familias que no llegan a final de mes se llama capitalismo y explotación y tú estás en el gobierno que defiende ese sistema cuando tenemos a pequeñas grandes empresas que acaban de repartirse 26.000 millones de euros en beneficios y por qué no hacéis nada esa será la pregunta de todo el mundo Yolanda propuesta nada nada es que es la nada es que van como si fueran el soviot despropiador y es que no hacen nada solo en Twitter un país sin sus mujeres sin el feminismo qué pesado sin los feminismos es un país imposible por tanto desde su mar sí y un país sin hombres también es un país imposible pero a que no vas a decir eso no porque sería súper machista pero es que lo que tú estás diciendo es una obviedad es algo que todo el mundo sabe si no hubiera mujeres en España pues el país sería nada o sea pues igual con los hombres es que monta un discurso sobre esto que es una obviedad que cualquier persona con dolor de frente se da cuenta de ello seguimos avanzando con las mujeres y con los hombres sin los hombres tampoco se avanzaría ¿por qué no habla de eso? porque está con su discurso de cacatúa fósil del feminismo un país libre de violencias económicas machistas un país ¿por qué mezcla las violencias económicas que son de clase con el machismo? ¿no se da cuenta de que está haciendo una mezcolanza estúpida que no lleva a ningún sitio que es palabrería barata? con aborto libre gratuito y en los centros ¿pero qué pasa? ¿que en España está prohibido el aborto ahora o qué? yo no sé en qué país en qué películas está montando de qué país vamos vivimos porque es que es ridículo sanitarios públicos un país sí diferente queremos que nuestro país sea cada día un 8 de marzo o sea un día improductivo en el cual todo parece una charanga no sé yo creo que el país tiene que ser diferente chicos por ese país de las mujeres el país de las mujeres de los hombres no no queremos la Europa que causó dolor queremos una Europa más social pero si estás apoyando a la OTAN Yolanda que estás en el gobierno que estás apoyando a Ucrania en la guerra estás apoyando a los Estados Unidos que no tienes una posición contra la guerra de ni el imperialismo ruso ni el americano hay que buscar la paz y forzar que el pueblo no sufra no estás llevando esa línea eres una persona servil al imperialismo norteamericano cállate ya por favor más verde más feminista más verde más feminista más vivan los niñes es que es un discurso que es todo tópicos baratos para buscar el aplauso fácil que nunca queremos un proyecto europeo con los trabajadores las trabajadoras el movimiento ecologista y las mujeres dentro menudo aborto de Europa quieren ya os lo debo por eso también hoy sumar suman Europa claro que suman con quien suman Europa que dice es que es todo vacío haces un poco así y no hay nada pero con unas nuevas coordenadas pero que nuevas coordenadas que gobiernas con el PSOE y eres aún más laxa que podemos de que estás hablando sumar europeo que quiere democratizar las instituciones en Europa un nuevo sumar europeo que quiere colocar mira si esto pasa en Europa termina gobernando la Unión Europea Orbán de verdad es que es ridículo menuda basura de discurso repulsivo de verdad defiendo las fronteras abiertas el Mediterráneo lo que habría que hacer es como en Australia acabar con las mafias acabar con el tráfico de personas y que la gente que ha defendido ese tipo de cosas como tú sea apartada de la política para siempre y se te ha que poner a trabajar en otra cosa y dejen de perjudicar a los demás con sus ideas estúpidas bloqueo naval acabar con las mafias deportaciones inmediatas acabar con el efecto llamada eso es una solución lo demás lo demás es perpetuar el problema mejor nadie puede morir buscando un futuro mejor en eso estoy de acuerdo nadie debería de morir por eso hay que tomar las medidas necesarias para que no pase la política la política en grande es una política que tiene enormes dosis de entrega y enormes dosis de generosidad pero sin olvidar nunca algo fundamental que es la ternura de verdad esta mujer ¿quién le hace los discursos? es que no dice nada es todo vacío es todo cliché y todo moda todas las modas ahora que hay de la izquierda es todo pura moda la ternura que hay gente que no tiene para comer no llegan a final de mes que se están haciendo guetos en España y me estás hablando de ternura que es la ternura del machete por favor seamos un poco serios este tipo de discursos tienen que ser repudiados y mandados de forma inmediata al vertedero de la historia que sean un mal recuerdo si no se puede hacer política sin ternura lo voy a volver a reivindicar mira vais a desaparecer de verdad cuestión de tiempo que se articule una reacción a todo esto que estáis imponiendo y vais a desaparecer políticamente vais a desaparecer la gente dentro de unas décadas os tendrá pues como como unos locos que defienden cosas bueno que defendían cosas autodestructivas para la sociedad y os tendrán por unos locos es que no no hay otro camino yo cuando veo estas cosas me cabreo bastante y creo que es importante ¿no? dar una respuesta a todo esto y desde luego la vamos a dar en la práctica nosotros o sea no se va a quedar en este tipo de cosas que sé que a la gente le gusta mucho pero esto tiene que tener una respuesta política y cuanto antes cuanto antes porque esta gente está destruyendo el país y llevamos ya décadas de políticas que van en contra de la gente y en contra del país y esto es un problema y luego se quejarán del auge de la extrema derecha hay otras cuestiones pero es que ellos son los primeros que lo fomentan así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y mañana si no me equivoco subiré otro de otros perpento que han hecho sobre el racismo que en España estamos a esto de que monten la alianza antirracista es decir un partido antirracista que va a ser peor que podemos que sumar y que más madrid juntos así que vienen tiempos convulsos pero no pasa nada les terminaremos pasando por encima un abrazo a todos y como digo siempre a seguir dando guerra y y y y y